¡Uh! 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 Si te hemos soñado, no contaré que te arrumbar no olvidar. Tu mundo es pequeño y mi corazón quedadito se dé. Solía pensar que el amor no es real, una ilusión que siempre se acaba. Y sin ti no soy nada. Sin ti, niña mala, sin ti, niña triste que abraza su alma. Tira en la cama mirándote y no viento a nadie. tu cuerpo, por amar, romper a llorar, en los títulos, profundo del alma. Sin ti no soy yo Los días que pasan La luz de este alma Mi alma, mi cuerpo, mi voz No sirve de nada Porque yo sin ti no soy nada Sin ti no soy nada Sin ti no soy nada Sin ti no soy nada